Bebe busca las botellas, es de un bombón vamos a montarlo Todas las baby están bellas, con mi combo me respaldo Dile que en la disco no vendan flores, no quiero que nadie se me enamore Esto es pa guayar na mas, bellaquear na mas, vacilo na mas, vacilo na mas El club esta lleno, vamos a explotarlo, vacilo na mas, vacilo na mas Si nos gustamos, para que pensarlo, vacilo na mas El club esta lleno, vamos a explotarlo, vacilo na mas, vacilo na mas Si nos gustamos, para que pensarlo Hoy sali con toda la banda, el combo cada dia se agranda, y ya la baby sabe quien manda Me ven hasta los ciegos, me escuchan hasta los sordos, el chofer de este perreo, los estudiantes a bordo El brillo de mi cadena, mi voz es la que suena, que se queden con la calle, yo me quedo con las nenas Las chorys se vuelven locas, cuando escuchan mi voz Y no te al baby voz, con mi flow no existen dos Dale baje la botella, que llegaron las estrellas, hay muchas mujeres bellas Pero me quedo con ella, pa formarle el vacilo na mas, nada de amor mamá Solo quiero tocarte y darte mas, mamá Vacilo na mas, vacilo na mas, el club esta lleno, vamos a explotarlo Vacilo na mas, vacilo na mas, si nos gustamos, para que pensarlo Vacilo na mas, botellas y la jugas, mucha monetaria, ando con los patos lucas Con la COVID retro, mi flow no caduca, ay que fantame, docito en la nuca Las gatas están bellas, parecen de revista, si no me conocen, soy el parte pista Me dicen en lo west, buscame por insta, sin cuestión de disco, tengo mi conquista Para vacilar y pasarla bien, tengo mucho combo, somos mas de cien Vamos a montarla y no importa con quien, soy el dueño de las calles Y de las babies tambien, desde Puerto Rojo a Colombia, no paro el jangueo Si soy chapeadora, fácil yo la leo, empecé en la esquina, dude en el joseo Ahora soy artista y parto los perreos Baby busca las botellas, es un bomba, vamos a montarlo Todas las babies estan bellas, con mi combo me respaldo Dile que en la disco no vendan flores, no quiero que nadie se me enamore Esto es pa' guayar na mas, bellaquear na mas, vacilo na mas, vacilo na mas El club esta lleno, vamos a explotarlo Vacilo na mas, vacilo na mas, si nos gustamos, para que pensarlo Dime baby, amo el vacilo na mas, aqui no hay compromiso No venga con eso, jajaja, a veces es 2016 Esto es dedicado pa' todas esas nenas de Colombia, Suramérica Las quiero, las adoro, las amo, Dios me las bendiga Hello, Wack, Banny, Banny, Banny Si, pero Inotic, partiendo Con Inokil de la cumbre, Benny, Benny la jodienda Benny, Banny, 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 Banny Subtitle manybordan Subtitle made by